La Mesa del Señor es una acción de evangelismo y servicio a nuestro prójimo, que consiste en llevar un alimento preparado y servido en una mesa en la cual atendemos a las personas que se acercan. Te invitamos a servir en esta actividad evangelística este sábado 8 de abril a partir de las 11 de la mañana en el sector Las Casitas, Urbanización Patria Querida a las Mayas. Más información en el lobby. La Iglesia Las Acacias te invita este 15 y 16 de abril a las 3 y 30 de la tarde a conocer una historia donde la intriga, la traición y la cobardía se unieron para detener el plan de salvar al mundo que se había perdido. Pero apareció un hombre que con su amor y entrega cambió el rumbo de esta historia para siempre. El Omnisciente, el Omnipotente, el Soberano y el Eterno, nuestro Rey de Gloria. Se invita a toda la congregación de la Iglesia Las Acacias a unirse en un tiempo de oración y ayuno, el cual se iniciará mañana lunes 3 de abril y se extenderá hasta el sábado 8. Cada hermano puede participar de manera individual, reservando un tiempo cada día para orar al Señor y ayunar según lo disponga en su corazón, a fin de estar unánimes y en un solo sentir. Puedes inscribirte en la página web de la Iglesia y recibir cada mañana el devocional para guiar la oración de ese día. También puedes venir al santuario donde tendremos oración continua desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y desde donde se transmitirá el devocional cada día a las 12 del día. Además de esto, habrá una actividad central cada día en el templo. Lunes 5 de la tarde, Padre Nuestro que estás en el cielo, dirigida por los amigos y amigas de Jesús. Martes 11 de la mañana, santificado sea tu nombre, dirigido por la Escuela Básica Sion. Miércoles 5 de la tarde, Tiempo de Clamor, Venga a Nosotros Tu Reino, dirigido por el hermano Miguel Arroyo. Jueves 5 de la tarde, Derribando Muros, Hágase Tu Voluntad en la Tierra como en el Cielo, dirigido por los ancianos y ancianas de la Iglesia. Viernes 8 de la noche, Vigilia, No Nos Dejes Caer en Tentación, dirigida por el hermano Dani García. Sábado 5 de la tarde, Cierre de la Semana de Oración, Conferencia de Oración, a cargo del anciano Oscar Reyes y los ancianos de la Iglesia. Es un tiempo para orar por la familia, por el país y para que el Reino de Dios se establezca en esta Tierra de Gracia. ¡Participa! Estos y otros anuncios de su interés en nuestra página web www.acacias.org.be